Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí, Shenecoe Show. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! Señores, me encuentro aquí con las amigas de mi hijita, Brianna, y la voy a poner a reaccionar por primera vez a... ¿Me habrán venido algo? Tenemos que mirar a la cámara. No podemos mirar para allá, tenemos que mirar a la cámara. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Shenecoe Show. Señores, me encuentro con las amiguitas de mi hija del colegio, y dije, déjame hacer una reacción rápida, y le voy a mostrar por primera vez a Dimas. Ustedes saben que dicen que los niños no mienten. ¡Sorpréndeme! Le voy a poner a Dimas a ver lo que ellos opinan de ese cantante, así que recuerden dejar su like y... ¡Suscríbanse! Vamos a ver, señores, vamos allá. Ustedes, sinceramente, digan lo que ustedes piensan del chico, ¿ya? Ok, ok, primera impresión, primera impresión. ¿Qué ustedes opinan del chico? Tiene una voz demasiado aguda, demasiado aguda. Tiene una voz bastante aguda. ¿Bastante aguda? Muy aguda. ¿Y físicamente qué le parece? ¿Cómo se ve? ¿Japonés o coreano? Bueno, vamos a ver las pruebas. No nos riamos antes de tiempos. Eso tiene sentido para mí. Parece como si fuera coreano, ¿verdad? Es. Pero les cuento que no, que no es coreano. Tampoco. Es estadounidense. Tampoco. La primera impresión de las niñas es que ellas pensaban que Dimas era coreano, pero no, ni japonés tampoco, ni chino tampoco. Es de Kazajistán. Es de Kazajistán. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Entonces, seguimos, señores, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Quiero que me digan si ustedes han escuchado en su vida a alguien cantando así. No, no. ¿Primera vez? Sí. O sea, ¿primera vez que ustedes conocen a Dimas? Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Porque yo dije que era primera vez. Este, ¿y qué artista a ustedes les gusta mucho que ustedes creen que sea mejor que este cantante que yo le acabo de mostrar? Mejor no es, pero mejor no es, pero algo parecido puede ser Taylor Swift. Taylor Swift. No tiene, no tiene santa la voz amuda. No tiene santa la voz amuda, pero Taylor Swift sería. Ok, Taylor Swift para ustedes. Ok, terminamos de ver el video. A ver, a ver. Ok, señores. Su opinión real. ¿Cuál es su última opinión real del chico? ¿Qué les parece como artista? Está bien, ha sido locura y está bien. Es todo un profesional. Ahora vamos a reaccionar a una canción que ustedes elijan, ¿ya? Y yo como, y una canción que yo no haya visto, ¿ya? Y si, y yo voy a dar mi opinión de si me gusta o no me gusta, ¿ya? Bueno, mi gente, las chicas eligieron que yo reaccionara a Taylor Swift. ¿Cómo se llama la canción? Me. Me se llama la canción. Ok, ustedes saben que el inglés mío es como de otro planeta. Yo no sé inglés. No tengo elección. Pero, vamos a ver, señores, a ver qué tal canta. Primera vez que lo voy a ver. Ok. Bálvara. Bálvara, la primera impresión que me da de ella es que se ve súper bonita, súper espectacular, todo como salió. Y lo primero es que se le ve las piernas. ¡Sicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Yo creo que llama mucho la atención el colorido del video, del escenario. Sí, se ve muy bonito. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, porque ustedes me pusieron a escucharla a ella. ¿Por qué le gusta esta canción a ustedes? Inteligente, ¿no? Es bastante bonita, aparte porque... Por su tono de voz y también por las letras. Bueno, vamos a ver las pruebas. No nos riamos antes de tiempos. Ajá, el significado también, porque... De hecho, ella tiene bastantes tipos de álbumes en sus canciones. Cada álbum es un concierto diferente. Y es una emoción diferente. Ajá. Lo ver es como algo como que más alegre, así colorido. Deja que el más alegre es 1989. Sí, pero no ven también. Ok. O sea, que ustedes son fanáticas fiel a Taylor. Se llama Swifties. Ok, déjame yo llamar a Taylor Swifties. ¿La llamo o no? Sí. Llámenla para que no se... Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe. ¿Quién es él? Ay, Maluma. Maluma. Because one of these things is not like the other. But you know that it is on me. Strike the band, one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I-N-T. But you know that it is on me. And you can't smell awesome without me. I promise that you'll never find another like me. Ok, señores. Me gustó la canción. La veo súper bonita. Taylor Swift, súper hermosa. Bueno, señores. Hasta aquí el video. Esto fue improvisado porque las chicas llegaron del colegio y así, improvisadamente, señores. Así que recuerden, por favor, dejar su... Suscríbanse. Así que ya... ¿Cómo es? ¿Cómo es la campanita? Aquí en la campanita. Así que ya tú, Chávez. La campanita. ¡Ab northern! La campanita.